Nos vamos con uno de los candidatos a la Alcaldía de Medellín, desde esta semana representa a los Independientes, Camila. Sí, señor Juan Pablo, saludamos a esta hora a Juan Carlos Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín. Muy buenas tardes, candidato, y muchísimas gracias por atendernos en Sigue la W. Camila, Juan Pablo, un saludo muy especial para toda la mesa, para la audiencia de la W que nos acompaña hoy. Mi nombre es Juan Carlos Upegui y desde esta semana soy el candidato oficial del Partido de Independientes para la Alcaldía de Medellín. Bueno, creo que usted es el candidato más joven que hemos entrevistado en esta franja y quisiera preguntarle si eso es una desventaja o una ventaja. Es una ventaja porque nos permite tener ideas frescas, porque ese liderazgo emergente que hemos venido construyendo en los territorios siempre ha estado muy acompañado a las juventudes. La selección del candidato de Entre Independientes se realizó mediante tres encuestas realizadas por el Centro Nacional de Consultoría, una encuesta abierta a toda la ciudad de Medellín para ver quiénes de esos precandidatos generaban mayor interés, mayor afinidad. Y la verdad, yo gané por los jóvenes. Casi el 32% de los jóvenes me apoyaron. Entonces eso me da también un mandato y como decía Jaime Garzón, pues los jóvenes vamos a dar un paso al frente para liderar las transformaciones de nuestro país. Sí, candidato, ¿qué decirles a esas personas que dicen que usted sería el continuismo, digamos que haría lo mismo que está haciendo actualmente el alcalde Daniel Quintero y que no habría pues un cambio en la ciudad? Bueno, el Partido Independiente es que ganó la alcaldía de Medellín hace cuatro años como movimiento y que hoy es un partido político, va a ser una plataforma para que en Medellín, en diferentes ciudades de Colombia y departamentos, podamos defender esas banderas alternativas de cambio, sobre todo en la lucha por la educación, que ha sido nuestra bandera, la defensa del medio ambiente, la construcción de paz, la agenda por la vida. Y a partir de allí, pues en Medellín vamos a crear las propuestas con la ciudadanía, de la mano de la gente, en los territorios, para que podamos seducir y transformar nuestra ciudad, pues a través de diferentes proyectos. Yo creo que ha habido aciertos, el tema del Valle del Software, el Metro de la 80, la matrícula cero, son cosas que para nosotros son importantes como juventudes defender y por eso estamos aquí, para construir este proyecto entre todos. Candidato, ¿cuál es su experiencia en administración pública? Porque es que administrar Medellín no es algo sencillo, no es administrar un conjunto residencial. ¿Cuál es su recorrido en el mundo político? Don Pablo, yo hace cuatro años lideré la construcción del programa de gobierno Medellín Futuro, ese programa de gobierno que fue construido precisamente con la participación de las juventudes, de los grupos poblacionales como las etnias, que nos permitió poner a soñar a Medellín con grandes proyectos de ciudad, me permitió trabajar muy de cerca en la administración, creando la gerencia de proyectos estratégicos y sobre todo en la construcción del plan de desarrollo. Yo estuve ahí haciendo el empalme entre lo que fue nuestro programa de gobierno y la construcción del plan de desarrollo para que todos los indicadores, los proyectos pudieran reflejar ese espíritu por el que había votado la gente. Ese plan de desarrollo fue premiado como el mejor plan de desarrollo de Colombia. Y yo me alegro pues de que este ejercicio que hayamos construido sea reconocido en diferentes lugares del país, que nos escriben diciendo, chévere lo de matrícula cero, muy chévere. ¿Pero y en administración? Y a partir de ahí pues fui secretario de la no violencia, administré una dependencia que fue nueva en la ciudad. Medellín no tenía una institucionalidad para la paz, ayudamos a crearla, fui secretario más de un año y ahí tuvimos pues muy buenos indicadores, una reducción del 40% de los homicidios a través de esa experiencia. ¿Su experiencia administrativa es de un año? Mi experiencia ha sido durante toda la administración municipal, sobre todo en el recorrido que hicimos desde la construcción del programa de gobierno en 2019, pero también trabajando en diferentes proyectos de innovación en el gobierno nacional, en el viceministerio de las tecnologías de la información, donde fui consultor, investigador, he trabajado en temas de innovación digital de cuarta revolución industrial, construcción de paz. En general pues mi formación también está ligada a la universidad pública. Yo soy filósofo de la Universidad Nacional y gracias a ese trabajo pude estudiar en Harvard, Bloomberg, una iniciativa de liderazgo de ciudades que me ha permitido profundizar mis conocimientos y tener la experiencia para estar hoy aquí. Usted fue secretario de la no violencia por un año, un año larguito, ¿no es cierto? Sí, sí señor. ¿Usted cómo calificaría la experiencia suya en esa secretaría? Los resultados. Muy positiva. Trabajamos para crear una agenda de ciudad que ha sido el eje de la transformación de Medellín porque recordemos que hace 30 años Medellín fue la ciudad más violenta del mundo por ninguna otra superada. Teníamos unas tasas de homicidio que llegaban casi a los 500 homicidios por casi 10.000 habitantes y todas esas violencias nos marcaron como sociedad, nos marcaron como ciudad. Sin embargo no había una institucionalidad para la paz. A pesar de que tenemos en el registro de la ciudad casi 700.000 víctimas y los barrios han sido fuertemente golpeados por uno de los conflictos urbanos más fuertes del mundo, pues crear esa institucionalidad para la paz con el objetivo de trabajar con desmovilizados, con reincorporados, con los pospenados. Creamos un proyecto muy bonito que es el que yo voy a llevar siempre a mi corazón y se llama Hecho en Paz. Es una feria de emprendimiento donde víctimas del conflicto, reincorporados, personas que dejaron las armas podían compartir sus emprendimientos en la Feria de las Flores, en la Feria del Libro. Pero nuestro mayor logro es una estrategia articulada junto a la administración de reducción de casi el 40% de los homicidios durante esta administración, lo que refleja que la apuesta por la construcción de una agenda de la vida y de la paz pues ha tenido resultado de nuestra gestión y obviamente es lo que queremos mantener porque para nosotros es fundamental que nuestra ciudad sea un referente de construcción de paz, en no violencia y también en protección de la vida. Dice hasta ahora en nuestro chat del YouTube Live y de Narco Sánchez. Veo que han sido muy respetuosos con los anteriores candidatos. ¿Por qué razón a este señor tiene que entrar estigmatizándolo diciendo que es la ficha de Daniel Quintero? Pues Camila, yo creo que es que es el único candidato que hasta el momento de los que hemos tenido aquí en Sigue la W, ya sea de Barranquilla, ya sea de Bogotá, ya sea de Cali o de Medellín, el único que es en realidad el heredero del mandatario que está hoy día en el despacho de la alcaldía de su ciudad, ¿no? Exactamente. Creo que en Bogotá no hay un heredero designado, señalado o ungido por Claudia López. No, señor. Así como en Cali, que yo sepa, no hay uno del alcalde Jorge Iván. En Barranquilla sí, todavía no lo hemos entrevistado. Sí hay un ungido de la administración Pumarejo, pero no es que el único de los que hemos hablado ahorita, que es sin duda el sucesor señalado por el movimiento, pero no solamente el movimiento, sino todos lo sabemos, pero el alcalde... Sí, sí, sí. Pues ese UPEGI para Quintero. Sí, candidato, pues respóndale entonces al usuario, al oyente que nos escribió eso. ¿No es ficha de Daniel Quintero? Bueno, yo creo que en Colombia los liderazgos se han construido en la política y en la democracia asociados a las personas. Y eso no es del todo sano, porque recordemos que el voto es programático. En las elecciones de octubre la gente va a votar por un programa de gobierno para Medellín. Y ese programa de gobierno pues lo presenta no solo el candidato que representa esa visión de ciudad, sino la plataforma política sobre la cual se elige. Entonces yo lo que diría es que Daniel Quintero fue el alcalde independiente para la alcaldía de Medellín y yo soy el candidato independiente para la alcaldía de Medellín en esta ocasión que va a mejorar la gestión, que va a transformar las cosas que fueron positivas, que va a trabajar sobre los problemas que tenemos en la ciudad y a partir de allí pues crear una agenda donde no nos entendamos como el de, porque precisamente nuestro partido es independiente. Yo soy independiente con un liderazgo que se ha construido desde una plataforma política y a través de eso lo que va a hablar por mí es mi propuesta de gobierno que va a ser diferente a la que tuvimos hace cuatro años y que va a responder a la coyuntura política que está atravesando en este momento la ciudad de Medellín. Que, claro, y es que precisamente Juan Pablo, mire que muchos comentarios pues de gente diciendo no vamos a permitir que sigan destruyendo la ciudad y pues digamos que tienen ese miedo que usted pues sea lo que decía Camila, ese continuismo, teniendo en cuenta también además que la favorabilidad del alcalde en este momento no es tan buena bajo a un 42% según la última encuesta y bueno, usted está haciendo énfasis en que lo que usted quiere que voten por usted su programa de gobierno y habla de la educación como una de sus banderas. ¿Qué opina entonces usted de todo lo que ha pasado en Medellín con la Secretaría de Educación, el programa Buen Comienzo, en donde se han registrado escándalos de corrupción y además de lo que está pasando en este momento con la infraestructura en los colegios de Medellín que no se ha intervenido y pues están cayendo a pedazos los colegios. Yo creo que hay que reconocer las problemáticas y entender que evidentemente la infraestructura educativa necesita una inversión justamente se aprobaron unas vigencias futuras que permiten la intervención de todos los colegios en la ciudad de Medellín. Comenzamos con el colegio Gilberto Alzate al Medendaño en Aranjuez y este año va a haber pues como toda la transformación de la infraestructura. Yo creo que lo que ha venido pasando también alrededor de Buen Comienzo es una muy buena oportunidad para contarle a la ciudad que esta administración redujo la desnutrición crónica, redujo la desnutrición aguda y ha aumentado la cobertura para todos los niños. Ahí ha habido unos cuestionamientos y hay un caso que la justicia debe abordar. No hay un fallo en este momento. Yo lo que creo es que hay que respetar el debido proceso y que sea la justicia la que determine si hubo irregularidades en ese caso. Claro, pero candidato, ¿usted no reconoce que en esta administración también se han presentado errores en eso que usted llama la bandera que es el tema de la educación? Yo creo que ha habido dentro de la pandemia, dentro de cada uno de los procesos que hemos tenido como ciudad, dificultades. precisamente lo que se está cuestionando fue un proceso de contratación que se dio en el marco de la pandemia, donde todos cuando estamos en la administración pública tuvimos que salir a brindar ayudas a la población de la forma más rápida expedita posible. Eso genera algún tipo de cuestionamiento. La Contraloría dijo que no hubo sobrecostos y lo confirmó la juez en ese mismo caso, que no hubo sobrecostos. Inclusive, la Procuraduría está pidiendo que se revoque la medida de aseguramiento. Sin embargo, yo soy respetuoso de la institucionalidad, que sea la justicia la que avance en la determinación de estos hechos, pero también hay que entender que esta ha sido una administración fuertemente perseguida porque ha destapado también grandes escándalos de corrupción. Por ejemplo, lo que pasó con Hidroituán, lo que ha pasado con grandes carteles de la contratación que había en la administración pública y eso ha generado todo tipo de oposición incluyendo un intento de revocatoria. ¿Un intento de revocatoria de quiénes? De esos sectores más conservadores de la ciudad, del centro democrático, inclusive con cuestionamientos de alianzas con parapolíticos, con dineros que confirman, por ejemplo, que la revocatoria fue financiada de forma irregular. Entonces, en Medellín, evidentemente, hay una coyuntura política donde tenemos que situarnos bien en lo que ha venido ocurriendo, pero también entender que esa narrativa de que la ciudad está destruida no es del todo cierta. Miren, nosotros el año pasado tuvimos un millón cuatrocientos mil turistas. Hoy, la revista Time posiciona a Medellín como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Pone a nuestra ciudad como el principal destino turístico de Colombia y eso lo que refleja es un interés por nuestra cultura, por la infraestructura que hemos construido, porque vamos a trabajar para seguir aumentando la sostenibilidad en el transporte público. Vamos adelante el proyecto de Metro del 80 con una inversión de 3.5 billones de pesos. Entonces, yo entiendo que estamos en una coyuntura política donde obviamente el centro democrático, el uribismo va a intentar crear la narrativa de que las cosas no están funcionando y para eso pues tenemos que estar aquí con mucha tranquilidad, con mucha humildad para dar las explicaciones con todos los datos. Candidato, usted destaca y sin duda que Medellín sea uno de los destinos turísticos más atractivos de estas partes del mundo, del hemisferio, digámoslo así, y eso es indiscutible. Medellín tiene muchas cosas bellísimas para mostrar, muchísimas, pero usted no cree que Medellín le está robando a Cartagena, si no se lo robó ya, el título de el destino sexual, de turismo sexual por excelencia en Colombia? Hay que reconocer que existe una problemática que ha sido histórica en la ciudad de Medellín que nos lleva a plantear nuevos modelos. Yo he estado estudiando muy juicioso este tema y estoy viendo cómo los países nórdicos en especial, por ejemplo, Suecia, Francia, han avanzado hacia modelos abolicionistas que no criminalizan las mujeres, porque yo lo que creo es que no podemos criminalizar las mujeres en todo este ejercicio que se está construyendo, sino crear esos modelos donde las sanciones van a los clientes y quizás también entender que el modelo necesita una cooperación entre el gobierno, la sociedad civil, el sector privado, los operadores turísticos, en pedagogía, en formación y lo que sí no podemos tolerar de ninguna manera es la explotación sexual de niños. Aquí tenemos que ser contundentes con toda la autoridad para que la policía para que la policía para que la policía para que la policía tienen todas esas mafias. Pero un segundo, candidato, ahí me toca detenerlo porque usted acaba de cometer una imprecisión gigantesca. En Colombia, que una mujer se prostituya no es un delito. Sí, yo entiendo eso. Lo que pasa es que hay discusiones sobre si debería abolirse o no ese ejercicio. Y yo lo que creo es que estudiando los diferentes modelos en el mundo, no creo que sea correcto avanzar hacia una agenda donde se criminalice precisamente a las mujeres que tienen este tipo de actividades. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que podríamos evaluar si hay sanciones, por ejemplo, a los turistas. Y a partir de allí puedes crear esa discusión sobre la necesidad de transformar esos fenómenos que cuando hay turismo, es que imagínate, tenemos un millón cuatrocientos mil turistas solo en el 2022. La de una ocupación no tulera era el 78%. La mayoría de los turistas vienen para conocer nuestra cultura, para conocer nuestros paisajes, para ir a la Comuna 13, como ese experimento de turismo comunitario que está siendo súper interesante para conocer la historia de nuestra ciudad. Unos pocos vienen a realizar otro tipo de actividades y yo creo que ahí tenemos que trabajar con mucha pedagogía, pero también con mucha autoridad para resolver este problema. Claro, candidato, pero es que aquí no estamos hablando del problema de la prostitución, que ese sí es histórico como usted lo ha dicho, pero estamos hablando de un fenómeno nuevo en Medellín sobre el cual la administración actual no ha hecho absolutamente nada y es no la llegada de turistas, sino que se están quedando en Medellín y están aprovechándose de todo lo que Medellín está ofreciendo en este momento para incluso generar otras problemáticas como drogadicción, crimen organizado y por supuesto dentro de eso entra también el trabajo sexual. Entonces, específicamente, qué se va a hacer en caso de que usted quede como alcalde para atacar ese fenómeno, independientemente de los estudios que usted haya hecho sobre abolir o no la prostitución, porque pues esa es una discusión bastante antigua y bastante compleja. Yo entiendo que este es un fenómeno difícil de abordar que requiere la cooperación de todas las instituciones. Aquí tenemos que tener una visión integral. ¿Por qué? Porque la problemática tiene unas complejidades que son históricas como bien lo dices, pero también que se han venido agravando por el turismo. Yo pongo, por ejemplo, de referencia el concierto RBD que ha llamado mucho la atención. Se espera que casi 80 mil turistas vengan a la ciudad de Medellín en noviembre producto de ese concierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ciudad para prevenir que el turismo se vuelva una consecuencia indeseable de un evento que es positivo para la ciudad? Pues lo primero es que tenemos que trabajar muy de la mano con los operadores turísticos, con los hoteles. Aquí se han venido haciendo operativos recientes. Pero es que ese turismo es diferente, candidato. Ese turismo es diferente porque es que usted va y se queda una noche en Medellín, un fin de semana para un concierto muy importante. Eso le genera a la ciudad pues económicamente un beneficio muy grande. Pero es que yo le estoy hablando desde el turismo que llegó para quedarse, de esa gente, los extranjeros que están ya alquilando apartamentos, abriendo empresas, abriendo hostales y ellos están pues generando estos fenómenos, estos otros problemas. Le pongo otro que además está a la orden del día en Medellín. La ciudad se llenó de Airbnb y entonces los arriendos se volvieron impagables para los habitantes de la ciudad. Es una burbuja también. eso cómo se resuelve. Porque es que claro, llega el extranjero y paga en dólares además un apartamento cómodo o no cómodo pero para luego allí recibir a trabajadoras sexuales o dedicarse al consumo de lo que quiera y mientras tanto quien vive en Medellín no tiene ni siquiera cómo pagar un arriendo de esos. Juan Pablo, yo creo que es cierto que existen estas problemáticas que como ciudad tenemos que buscar soluciones integrales y sabemos que cuando un modelo de desarrollo económico sustenta una parte de su crecimiento en el turismo pues pueden generar este tipo de consecuencias por ejemplo lo que estamos hablando la gentrificación el aumento de los arriendos ahí está calculado por MIT que Medellín tiene un déficit habitacional de alrededor de 4.000 unidades de vivienda y lo que tenemos que hacer es poner a la ciudad a plantearse cómo construir esos grandes proyectos de vivienda pero también en la centralidad porque la ciudad se ha venido desarrollando de forma no planeada en los extremos en las laderas aumentando el gasto energético dificultando también la sostenibilidad ambiental entonces lo que tenemos que avanzar obviamente es en la oferta de vivienda pero no sólo en viviendas que puedan ser destinadas o no para el turismo sino también en las comunas los bordes de la ciudad con la pandemia han recibido migrantes de todos los lugares del país que vienen a Medellín buscando oportunidades entonces hay que tener proyectos de interés social y de vivienda que nos permitan construir en la ciudad y a partir de ahí pues tener una planeación que respete ese modelo de los 15 minutos que yo me sueño para Medellín que podamos según los urbanistas que se está discutiendo en el mundo poder tener esas ciudades donde uno caminando pueda acceder a servicios de educación de salud a teatro pueda acceder a la cultura pueda acceder a las diferentes ofertas gastronómicas y a partir de allí pues tener una ciudad más compacta más densa en términos ambientales entiendo las problemáticas que hay asociadas al turismo tenemos que tener unas soluciones integrales sin embargo miren la cifra de desempleo en Medellín la cifra de desempleo en Medellín es 8.8% una de las cifras más bajas de la última década por debajo de 10% una de las cifras más bajas de Colombia y eso es gracias al turismo porque el turismo genera empleo Provenza por ejemplo que ha sido transformada ha sido peatonalizada pasó de tener 1.200 empleados a 5.600 empleos entonces hay que aprovechar las oportunidades de desarrollo también como eso genera empleo en la ciudad como podemos por ejemplo en la comuna 13 expandir ese modelo de turismo comunitario a otros lugares como el Popular 1 como Moravia para que la gente pueda tener y desarrollar sus emprendimientos entonces yo creo que tenemos que aprovechar las bondades del turismo y abordar de forma integral las consecuencias negativas que nos puedan entrar para la ciudad bueno alcalde ya usted ha tocado candidatos posible futuro alcalde candidato déjelo al candidato Andrés por favor sí señor candidato yo quisiera preguntarle algo y ya hablaba usted de la cifra de empleos vamos a hablar un poco del empleo informal sin embargo se lo pongo más específico en pocos años la proporción de adultos mayores será gran parte de los ciudadanos de Medellín qué tenemos para esas personas que al día de hoy están empleadas informalmente que en algunos años no podrán ser productivas cuál es la propuesta para la población de adultos mayores bueno en mis recorridos por la ciudad yo he encontrado diferentes problemáticas asociadas al empleo sobre todo adultos mayores que no tienen pensióncita y les toca salir al rebusque al trabajo informal ahí yo creo que es acertado dentro de la propuesta de reforma pensional que se está construyendo dentro del país pues que a sus adultos mayores que no han recibido una pensióncita pues se les puede dar un bono para reducir y tener esa malla que les permita tener un sustento de su día a día y a partir de ahí pues generar mayor inclusión social y mayor bienestar económico también que me he encontrado que las personas entre 40 y 50 años me dicen es que ya cuando uno tiene 40 años ya no lo reciben en ninguna empresa ya es como si lo excluyeran a uno del mercado como si uno no tuviera derecho a volver a trabajar y pues a los jóvenes recién graduados de la universidad pues les dicen que como no tienen experiencia laboral y son recién graduados entonces no tienen la oportunidad de acceder a ese primer empleo yo creo que la estrategia de empleo en Medellín tiene que tener en cuenta esos segmentos y cómo podemos hacerlo de una forma muy efectiva Medellín se convirtió hoy y en los últimos años ha venido realizando esas transformaciones en un distrito de ciencia tecnología innovación y esto nos va a crear unas oportunidades porque vamos a tener mayor autonomía en diferentes temas que antes no teníamos por ser un municipio ¿qué podemos aquí crear? unos incentivos para que las empresas puedan contratar a esos jóvenes que necesitan el primer empleo pero también que esos adultos que están en la mediana edad puedan por ejemplo acceder a cursos de talento especializado en quizás sapiencia en alianza con el SENA para adquirir unas habilidades y unas capacidades básicas que les permita insertarse en el mercado laboral y obviamente con los adultos mayores pues tener una política social de inclusión muy integral y trabajar de la mano del gobierno nacional para que esos derechos a la pensión que han sido excluidos y que han sido negados para gran parte de las poblaciones pues se puedan desarrollar porque entendemos que la administración que venga a Medellín pues sería importante que pudiera tener algún tipo de conexión con esa agenda de cambio que se está construyendo en el país nosotros vemos en los cambios que se están creando en las reformas una oportunidad para resolver esas inequidades y desigualdades que también hemos vivido como ciudadano ahora que usted menciona este tema de la posibilidad de que sea un distrito de innovación de desarrollo usted que piensa de las denuncias que se hicieron de la administración de quien lo unge usted como candidato en Ruta N en donde se estaría cobrando para poder peaje coima para poder tener contratos bueno yo creo que todo el sistema de tecnologías de la información que se ha venido desarrollando en Medellín en conjunto con Ruta N con la Secretaría de Desarrollo Económico que es un ecosistema muy interesante que ha permitido que los emprendedores encuentren posibilidades de acceder a pero yo le estoy preguntando sobre los hechos de corrupción candidato sinceramente Juan Pablo no tengo información no sé si puedes precisarme claro que sí aquí en la W pues bueno sería importante que usted supiera estas cosas más aún cuando usted va a representar a la candidatura de la administración actual aquí en la W se hizo una denuncia bastante clara ¿cuál es la denuncia en concreto? pues se denunció por parte de algunos contratistas que se estaban exigiendo coimas coimas por parte de los directivos de Ruta N para poder contratar bueno si hay denuncias ante las autoridades pues yo obviamente le pido a la justicia que investigue pero esta es la primera esta es la primera vez que usted oye esto yo la verdad no tengo conocimiento y creo que no hay denuncias si no pero ya la fiscalía abrió investigación el señor Upegui pero además pero candidato es que además siendo usted representante de la administración actual pues uno creería que debería estar al tanto ¿no? lo que le podemos a la fiscalía es que pueda avanzar rápidamente en determinar si hay algún tipo de responsabilidad penal disciplinaria que los funcionarios que estén involucrados puedan responder rápidamente ante las autoridades porque yo creo que lo que no podemos permitir nunca es que los recursos públicos que son sagrados que hay que cuidarlos que son para la gente para desarrollar esas agendas de oportunidades pues sean malversados sean tratados con poco rigor entonces a las autoridades todo el respeto miren yo respeto la institucionalidad yo soy una persona de pensamiento democrático que entiende la separación de los poderes a mí nunca me verán diciendo que la rama judicial tiene que interferir en algún tipo como de dirección en sus investigaciones yo creo que a Colombia le conviene fortalecer el Estado de Derecho que sea cada una de las institucionalidades correspondientes los que puedan desarrollar las investigaciones necesarias para que haya ese control político el control político es importante fortalece la democracia y es fundamental en este momento para la ciudad de Medellín y para Colombia candidato según la reciente encuesta Medellín como vamos se reportó la cifra más alta en los últimos 17 años de hogares que tienen menos de 3 comidas al día usted cómo combatiría este problema en caso de llegar a ser el alcalde de Medellín cómo combatiría el problema del hambre esta es una problemática que se agudizó fuertemente con la pandemia en varios lugares de Medellín sobre todo en los barrios del norte de la ciudad inclusive esas imágenes muy tristes que nos tocó vivir de los trapos rojos en las casas producto también del frenazo que tuvo la actividad económica y ahí lo que yo creo es que lo que estamos hablando ahorita la informalidad hay que trabajar muy fuertemente para transformarla en este momento históricamente Medellín ha tenido tasas de informalidad que varían entre el 50 y el 40% personas que les toca vivir del rebusque que salen por la mañana buscando que su actividad económica les permita conseguir de la comida y tristemente entonces algunos días eso no sucedió así aquí lo que tenemos que tener es una malla muy potente que permita que la sociedad que todas las personas puedan habitar la ciudad sin tener todas las garantías sin tener pues como esas condiciones que no pueden acceder a la seguridad alimentaria que creo yo que es muy importante yo admiro lo que está haciendo la directora Cielo Rusinski en el departamento de prosperidad social porque yo creo que a través de esa renta ciudadana podemos reducir las inequidades que se han construido en las grandes ciudades de Medellín en las grandes ciudades de Colombia y sobre todo entender que esa fue también en gran medida la razón del estallido social que fue uno de los mayores eventos dentro de Colombia en los últimos años hay que trabajar también para convertir a los corregimientos de Medellín en una potencia agroindustrial Medellín paradójicamente pues a pesar de ser una zona muy densamente urbana en su valle el 70% de la ciudad pertenece a los corregimientos y lo que tenemos que hacer es crear a través de esa agenda de reforma rural de ser un distrito de ciencia, tecnología e innovación de la tecnología pues el desarrollo de la agroindustria en los corregimientos para garantizar la soberanía alimentaria y que obviamente las familias puedan reducir esa presión que han venido sintiendo también por los efectos inflacionarios en Colombia y el mundo que estamos viendo que están golpeando muchísimo a cada una de las familias a la canasta me queda una última pregunta yo sé que además tendremos oportunidad de conversar mucho en este tránsito hacia la el día de elecciones ya en el mes de octubre usted mencionó hace un instante a cielo rusinque antes usted habló también de estar muy sintonizado con algunas de las políticas del gobierno nacional usted representa las reformas usted representa los intereses o usted está en sintonía y quisiera representar los intereses del pacto histórico en su candidatura a la alcaldía de Medellín bueno yo renuncié a la administración municipal para apoyar la campaña presidencial porque creo que Colombia necesita cambios y porque hemos sido coherentes desde la independencia con esa agenda de transformaciones que se han venido construyendo en el país pero eso es un sí o eso no candidato yo soy un candidato independiente pero hago un llamado a la unidad hago un llamado a la unidad a los sectores alternativos sociales que incluyen por supuesto al pacto histórico pero también al partido verde a los movimientos socialdemócratas progresistas y ciudadanos para que busquemos la posibilidad de encontrar caminos de entendimiento y quizás aprovechar la oportunidad que el 4 de junio la registraduría dispuso una consulta para que vamos a una consulta y juntemos nuestras agendas y podamos usted se acercaría a Albert Corredor quien fue concejal del centro democrático para de pronto presentarse en esa consulta yo creo que él está haciendo el ejercicio de recoger las firmas no sé si le envió la carta para ir a la consulta porque los movimientos y partidos pues tienen que manifestar su intención ante el CNE de participar si así lo hiciera pues lo mismo que Paulina Guinaga y otras personas que están recogiendo firmas una vez se sepa si sus firmas son válidas pues podríamos establecer un tipo de conversaciones porque yo creo que el mecanismo más idóneo para generar esa confluencia y esa unidad es una consulta popular el 4 de junio candidato Juan Carlos Dupegui un gusto conversar con usted como le digo volveremos a hablar más adelante así que gracias por estos minutos consigue la W buena tarde Juan Pablo muchas gracias a toda la mesa a Paola a Mauricio a Camila a las personas que nos han acompañado y nos han seguido y con toda la disposición de seguir conversando sobre el futuro de Medellín mi nombre es Juan Carlos Dupegui y bueno nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias